Manuel Escobedo, quien fuera expulsado de la Facultad de Derecho, confirma al Canal 28 que le fue admitida su demanda de amparo. Ahora será un juez que determine si la expulsión de esta escuela fue legal o no. El amparo que interpusimos el día jueves, el día jueves 13, pues apenas ahora ya se sabe que ya entró al Poder Judicial de la Federación y eso para mí es muy importante y yo creo que también para los estudiantes de la Facultad de Derecho. Como saben, pues esto se deriva a una serie de violaciones que yo he marcado en el amparo y que lo he externado, una serie de violaciones tanto garantías individuales como derechos humanos. Vamos a esperar a que las instancias judiciales sean las que determinen quién tiene la verdad en este asunto. Yo digo que cuento con todos los elementos jurídicos, con todos los elementos también éticos y morales que me permiten a mí decir que como obró la facultad y como obró la universidad, es todo menos enfocado a la cultura y la legalidad. Su actuación no va enfocada a la cultura y la legalidad y con esto lo estoy demostrando. Exhorto a todos los estudiantes para que por fin despierten ante este tipo de actos y ante este tipo de prácticas que se han venido repitiendo, no solamente en la universidad, sino en todas las instituciones educativas.